303 emprendedores hacen parte de la estrategia Hecho en Medellín, de las cuales 238 son mujeres. Es una forma también de incentivar que estos emprendimientos tengan visibilidad, vendan más. Yo quiero invitar a todas las personas a que vengan al Parque Lleras, a que disfruten de todo el talento de nuestros emprendedores, que apoyemos la compra local, es un lugar especial para pasar con amigos, con familia, antojarse. En tan solo cuatro años, el programa se han logrado grandes resultados en materia de ventas. Hemos encontrado muy buenos resultados, un balance muy positivo de las ventas. Ya estamos a punto de celebrar los 2.000 millones de pesos vendidos por nuestros emprendedores. Se puede decir que cada uno ha vendido alrededor de 6.600, 6.600.000, es muy muy importante porque es que encuentran una oportunidad, una visibilidad. Además de la participación de la feria, los emprendedores reciben capacitaciones y tienen la oportunidad de acceder a créditos con bajas tasas de interés.